Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia. En su sexta temporada, de nuevo, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. En esta nueva entrega, en este nuevo capítulo, nuestra protagonista es investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Es catedrática de Universidad de la Facultad de Bellas Artes y está adscrita al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ella es Teresa Doménec Carbo. Teresa, muy buenas. Buenos días. Y muchísimas gracias por venir a hablar de ciencia, de tu trayectoria, también de algunos consejos que puedas trasladar a las y los más jóvenes. Vamos a hablar también de referentes, pero lo primero, ¿cómo llega en su momento Teresa Doménec a este apasionante mundo de la investigación y a ese binomio arte y ciencia? Bueno, pues mi biografía es un tanto azarosa, porque yo estudié la carrera de Ciencias Químicas y a mitad de carrera ya el programa de la Facultad de Químicas está planteado para comenzar una especie de especialización. Aunque después el título es genérico, todos acabamos licenciados en químicas, pero los dos últimos cursos ya nos dirigen a las diferentes especialidades. Química analítica, química orgánica, química física. Y yo escogí química analítica porque le encontraba un mayor sentido práctico. Las otras especialidades eran más teóricas. Bien, acabada la carrera, en aquella época hay que pensar que yo acabé en el año 82, si la memoria no me falla, y la industria química, que era la principal fuente de trabajo o del nicho laboral para los químicos, estaba sobre todo centrada en los hombres. Es decir, en aquella época la industria química valenciana, las azulejeras, otro tipo de industria, más de tipo agrícola, estaba sobre todo pensada para los chicos. Y a quien contrataban mayoritariamente eran chicos. Entonces a las chicas, ¿qué nos quedaba? Pues la docencia. Y yo, como otras muchas, empezamos a prepararnos las oposiciones a profesor de enseñanza secundaria. En aquellas épocas era profesor agregado de bachillerato. Y lo que pasa es que, como saqué buenas notas, era una alumna estudiosa, pues en el departamento de química analítica tuve la enorme suerte de ser una de las tres personas que cogieron para hacer lo que hoy sería el proyecto final de máster en aquella época de la tesina. Entonces empecé a realizar la tesina. Y allí ya me entró el gusanillo de la investigación. Entonces estuve un año alternando preparación de oposiciones y la tesina. Y al cabo de un año tuve la suerte de ganar las oposiciones a la primera. Y ya pues empezar a trabajar en un instituto de bachillerato. Había leído, había acabado de leer la tesina y el gusanillo ya lo tenía metido dentro de mí. Y le planteé a mi director de tesina continuar con la tesis doctoral. Entonces, al principio fue complicado porque mis primeros destinos como profesora de enseñanza secundaria fueron en Sevilla y en el rincón de Ademuz. La verdad es que fueron años muy bonitos, pero desde el punto de vista de investigación fue bastante complicado. Ya al tercer año de trabajar ya me vine más para Valencia. Creo que, no recuerdo mal, es que a lo largo de ocho años estuve en ocho diferentes institutos de bachillerato. Pero bueno, creo que el siguiente fue Liria y entonces ahí ya sí que empecé más en serio la tesis doctora. Mi tesis doctoral era una tesis teórica porque era un método matemático para corregir efectos interelementales en la técnica de fluorescencia de rayos X. O sea, nada que ver con el arte. Nada que ver con el arte. Pero en estas tesis tan teóricas siempre, y más en una tesis de química analítica, se le tenía que dar una aplicación. Entonces, las aplicaciones que tenía esa técnica, bueno, y que tiene la fluorescencia de rayos X, básicamente son la aplicación, o sea, la medida, la determinación cuantitativa de cementos o de materiales arcillosos. Mi director de tesis, afortunadamente, tenía contactos con arqueólogos, y entonces dijo, bien, vamos a darle aplicación a caracterización, a determinación cuantitativa de materiales cerámicos, pero arqueológicos. Es decir, que es un tema muy interesante porque los arqueólogos, para poder establecer una caracterización de procedencia de las piezas, necesitan conocer la composición cuantitativa de los bizcochos, de las pastas cerámicas que se utilizan en las piezas. Entonces, efectivamente, mi tesis doctoral tuvo como aplicación un conjunto de piezas arqueológicas que venían de Palma de Mallorca, y que, bueno, en las cuales, al hacer la determinación, el método que desarrollamos, pues tuvo mucho éxito. Dio la casualidad de que, en aquel momento, en la Universidad Politécnica, la, por aquel entonces, vicerrectora de Cultura, Pilar Roch, estaba montando el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Y una de las asignaturas de este programa de conservación y restauración era química de los materiales artísticos, la química de las obras de arte. Bueno, el nombre correcto era Métodos Científicos de Análisis de Obras de Arte. Y conocía al director del Departamento de Química Analítica y le preguntó, oye, ¿tú conoces a alguien que pueda hacerse cargo de esto? Claro que sucedía que en el Departamento de Química Analítica los... o sea, la única doctora que había tenido una tesis doctoral con aplicación a arte había sido yo por esto que te comentaba. Y por consiguiente me propuso a mí. Además le dijo, mira, esta persona además es profesora de enseñanza secundaria, entonces tiene experiencia docente, con lo cual es la persona ideal. Y así fue como entré. Es un camino azaroso, no sé, Teresa, de estar, claro, en el momento justo y con las personas adecuadas en cada momento. Y de toda esa trayectoria hasta hoy, Teresa, ¿te quedarías con algún momento en especial? Sí, yo me quedaría con los primeros años en el departamento que en aquel momento estaba recién montado y éramos, pues yo creo que como mucho 10 personas o 12, no éramos más. Y todos, empezando por Pilar Roch, la directora, en aquel momento con una ilusión tremenda, con unas ganas, porque no había nada hecho, estaba todo por hacer. Entonces, o sea, cuando a ti te dan, es como un artista que le dan un lienzo en blanco y le dicen, crea lo que tú quieras, haz lo que tú quieras a partir del lienzo en blanco. Era muy bonito. Y además suponía un gran reto porque prácticamente no teníamos medios. Es decir, la condición que se dio en la Universidad Politécnica para que se montase este departamento fue, vale, montáis el departamento, pero presupuesto cero. Es decir, tenéis que autofinanciar la creación y crecimiento del departamento. Eso sí que era un gran reto. Entonces, efectivamente, fue un gran desafío. Pero sobre todo, es decir, el mérito fue indiscutiblemente de Pilar Roch. Y a día de hoy, ¿cuál es el principal reto de Teresa Domènech? Buena pregunta. Me pillas en un momento un tanto interesante. Porque yo ya, como digo, yo ya he cumplido los 65 años. Entonces, el departamento, mis compañeros se ríen porque les digo, yo ya estoy en modo prejubileta. Y por consiguiente, mi planteamiento ya es como el de los grandes artistas de Hollywood que ya han llegado a un cierto nivel y que ya se permiten el lujo de elegir qué películas quieren hacer. Pues yo ya estoy en ese momento en el que ya, por ejemplo, estoy pasando el testigo de la dirección de proyectos de investigación competitivos a la siguiente generación. Y yo ya, digamos, que me retiro a un segundo plano. Voy a estar ahí, evidentemente. En estos momentos, precisamente, está abierta la convocatoria del ministerio y estamos preparando uno muy bonito, que si quieres te lo... ¿Sobre? Pues sobre aplicación de las nuevas tecnologías de escaneo e impresión digital 3D, con impresoras 3D. Y lo que queremos hacer es aplicarlo al patrimonio ferrotranviario que está en condiciones extremas, es decir, que incluso ha desaparecido y que solamente queda una fotografía. Hay muchos casos. Esta es una situación que yo creo que el gran público desconoce. Lo conocemos. Pero, evidentemente, por las características de este patrimonio, que los vehículos son muy grandes, es muy complicado guardar un ejemplar de cada modelo. Y, además, el mundo ferroviario es un mundo en el que la tecnología avanza muy rápidamente y la obsolescencia se produce en plazos muy cortos, con lo cual hay una renovación continua de modelos y de vehículos. En esa situación es muy fácil, y sobre todo en el pasado, que se pierdan muchos modelos porque han ido al desguace. Y solamente quedan fotografías. En algunos casos, la situación es muy dramática porque las fotografías son en blanco y negro. Entonces, el reto es, a partir de una fotografía, construir un modelo en tres dimensiones. Y el otro gran reto de este proyecto que queremos presentar a la convocatoria es también elementos, partes internas del vehículo que son inaccesibles y, en concreto, para determinados sectores de la sociedad, por ejemplo, personas con dificultades de movilidad. No se pueden subir a una máquina, a una locomotora, y no pueden ver las tripas, el interior de la caldera. Bueno, pues, también intentar reproducir en 3D esos modelos, pero, además, confiriéndoles movimiento. Es decir, que la maqueta pueda entrar en funcionamiento. Si montar el departamento de la línea de investigación fue un reto, este no se queda atrás en el humano. Este desafío es también muy importante. Entonces, obviamente, con esto contamos con... Es una colaboración a tres bandas. Intervienen tres institutos de la universidad. El nuestro, el de restauración del patrimonio, el de mecánica y biomecánica, que ahí estará... Y, además, también el Instituto de Ciencia de Materiales. Estos tres institutos. Entonces, los investigadores principales, en este caso, lógicamente tenían que ser dos ingenieros. Uno que viene de cartografía y geodesia, y el otro de mecánica y biomecánica. Pero yo voy a estar ahí para, digamos que... Ceder el... Ceder ese testigo y toda la parte de restauración que ellos desconocen estar ahí aportándola. Eso es a corto, medio plazo. Nos vamos un poquito atrás, Teresa. Hemos hablado de momentos. Hemos hablado, ha citado también, alguna persona clave como fue Pilar Rocha, tu director de Tesina y de Tesis. ¿Algún otro referente en tu trayectoria que recuerdes con especial? Cariño, vamos. Sí, a ver, otro referente para mí muy importante fue mi director de la estancia postdoctoral en l'Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, el doctor Renato Panchela, que gracias a él me introduje en el análisis químico de aglutinantes orgánicos, que es la parte más compleja del análisis químico de patrimonio, que es la especialidad a la que yo me he dedicado todos estos años. Es decir, yo he sido dentro del departamento, no he ejercido tareas de restauración, he ejercido tareas de análisis químico de las obras de arte. Esta entrevista se marca, como decíamos al principio del programa, ellas hablan de ciencia y en su conjunto, en el marco, se estrena en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Si Teresa Doménez Cargo pudiera darle un consejo o pudiera no, le da un consejo a niñas que quieran seguir tus pasos en el ámbito de la investigación, ¿cuál sería? ¿Cuál o cuál es? Pues sí, que tengan tesón y muchísima fuerza de voluntad. A ver, en ese sentido, yo me considero una persona privilegiada porque he crecido en el seno de una familia muy rica. Y no rica en el sentido económico, sino rica en el sentido cultural y de principios. Mi padre y mi madre fueron los dos, pues los dos pertenecían a la generación de la posguerra, la generación de personas frustradas que la guerra civil española les pilló en el momento en el que deberían haber estudiado y se quedaron ahí coartados. Pero tanto mi madre como mi padre fueron personas que, pese a no tener estudios, mantuvieron esa curiosidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, las excursiones dominicales en las que nos íbamos en el 600 a visitar poblaciones, pueblecitos, a dar paseos por la naturaleza, en los cuales mi padre nos enseñó, aprendimos a reconocer fósiles, o sea, nos introdujo en la paleontología, nos introdujo en la astronomía. Mi padre, por ejemplo, fue uno de los primeros miembros del Centro Excursionista de Valencia, que desgraciadamente ha desaparecido. Y toda esa curiosidad por el mundo natural, yo creo que tanto en mi hermano Antonio como en mí, germinó y los dos hemos acabado estudiando carreras de ciencias. Vocaciones muy diferentes a las de mis padres, que mi madre, si por ella hubiera sido, hubiera estudiado música, y mi padre era economista, bueno, o sea, sin titulación, pero él trabajaba de contable en una empresa. El consejo, por tanto, sería curiosidad. Curiosidad, curiosidad. El consejo no solo se lo doy a las niñas, se lo doy a los padres, a las familias, que les inculquen esas ganas, esa curiosidad, que fomenten las aficiones que ellas de forma natural ya manifiestan desde bien pequeñas y que no las coarten. Es decir, si quieren estudiar baile de salón, pues que las introduzcan hacia baile de salón. Y para fomentarlas en el campo de la ciencia, pues yo creo que simplemente es fomentarles la curiosidad por la naturaleza y por el entorno que haya a su alrededor. Y con eso, que es lo que yo he vivido, de lo que yo me he nutrido desde bien pequeña, es suficiente, no hace falta que los padres y la familia hagan nada más. Si ella en su interior tiene esa vocación científica, la desarrollará. Simplemente hay que cultivarla. Pues Teresa, muchísimas gracias por participar en esta nueva temporada de Ya sabrás de ciencia. Pues muchísimas de nadas. Y seguiremos con más protagonistas, con más investigadoras en este espacio, en una nueva entrega del mismo. Hasta entonces, sed felices.